Ya llegó la charanga a Puerto Rico Me dicen que la charanga a Puerto Rico llegó Tocando la burundenga con ritmo de aguantar Corintes de mis amores yo vine para bailar Al ritmo de tus tambores que nunca puedo olvidar Ya llegó la charanga a Puerto Rico 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 San Juan ya se baila la pachanga Ya llegó la charanga a Puerto Rico 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 Para que la bailen los pobres igual que los ricos, ya llegó la charanga a Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico, ya llegó la charanga a Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico, ya llegó la charanga a Puerto Rico